Si al arbolito le falta la estrella, si no cae nieve como cae allí Aunque nos falten horas en la cena, hoy soy feliz pues te tengo a ti Aunque este año cambien nuestras metas, aunque no pueda Santa Claus venir Nuestro calor no necesita fiesta, porque la fiesta la tengo en ti Mi Navidad no necesita fiesta, porque es perfecta contigo Hoy la Navidad, eres tú Hoy la Navidad, si tú estás junto a mí Hoy la Navidad, si yo estoy contigo Hoy la Navidad, eres tú Lo que hace perfecta la Navidad, eres tú Claro te desea la mejor Navidad de todas En Claro, estamos para ti